Las cirugías de las prótesis van muy bien, incluso a tu edad están funcionando muy bien. Las prótesis antiguas que poníamos se desgastaban muy rápidamente y en gente joven no estaban recomendadas porque cada poquitos años teníamos que volver a quitar y poner una nueva. Pero las actuales están funcionando muy bien. Tenemos aquí un ejemplo de las prótesis actuales que tienen todas ellas una pieza intermedia que cuando se desgasta, pues con sencillez se puede recambiar, quitar, poner otra nueva y sigues caminando. Por eso que ahora las estamos poniendo en personas más jóvenes. Pero ante todo, que es lo que nos ocupa más en el programa, pues hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a aliviar tus síntomas y a enlentecer un poquito la artrosis. Deberías empezar por hacer ejercicios, como decíamos anteriormente, de bicicleta muy suave, que es un masaje interior a la rodilla. Hay medicaciones de las que también vamos a hablar, además de droglican, que está muy bien. Y tenemos infiltraciones, además... Es que le sube el azúcar, ha dicho. Sí, pero podemos usar otros muy efectivos, que son igual de efectivos y que ahora con el apartado de farmacia vamos a hablar de él. ¿Esta sería la intervención que le propondría a Tere? Sí, efectivamente esta es la intervención que hacemos cuando hay que hacer una prótesis de rodilla. Actualmente nosotros, sabéis que manejamos técnicas de última generación, en las que no hay que abrir tanto la rodilla como se hacía antiguamente. Y esas zonas que están desgastadas, que veis rojas, pues tenemos que sustituirlas. Cuando es un sitio muy puntual, existen prótesis, que llamamos parciales, que es las que se está enseñando aquí, en las que no tienes por qué sustituir la articulación, sino que enfundas y proteges la zona gastada, solo la zona gastada. Son cirugías menos agresivas, como estáis viendo, porque se limitan al punto concreto de la lesión. Es que a ella le han recomendado que no se opere. Se lo han recomendado seguramente por la edad, como decía anteriormente, hasta hace unos años, pues hasta que no tenía 70, no te lo aconsejaban por lo que decía de los desgastes. Pero eso está yo creo que ya un poquito más avanzado y a su edad se podría operar. Bueno, estamos hablando con Ángel Villamor, ¿no? Tere, que es el mayor experto en este tema. Y después tenemos, como decíamos Marilón, las células madre, los factores de crecimiento que se están poniendo en las articulaciones. Yo creo que están saliendo muchas cosas que pueden ayudarle. Que eso sería inteligente, o sea, es una de las soluciones que hay, ¿no? Vamos a ver otra parte de la rodilla. Ah, bueno, usted ya estábamos hablando de zonas más grandes. ¿Pero usted ya estábamos hablando de la rodilla? Sí, esta es la rodilla, la rodilla de adelante, y cuando el desgaste es tan importante como vemos en esta rodilla, lo que hacemos es enfundar toda la articulación. En vez de la porción nada más, pequeñita, que estaba gastada antes, tienes que poner un poco como la que estoy enseñando, ¿no? Que es casi una funda, podríamos imaginar, como la funda de un diente que está envolviendo al hueso que se había desgastado para que no roce y duela. Claro, esto ya dura para toda la vida, ¿no? Si le pones esto en este material. Claro, claro. Este material que suele ser un metal muy resistente y con un deslizamiento muy bueno para que no se desgaste, dura muchísimo. Y entre medias tenemos el cartílago, el falso cartílago, que es un politineno muy potente, que si se desgasta en unos años, 10 a 20 años, pues puede recambiarse por otro nuevo. ¿Esta otra intervención? Estas son cirugías, pues, previas, como decíamos, que es lo que se está ocupando ahora, el intentar no llegar a la prótesis. Esto es una artroscopia. Entramos por dos agujeritos de un centímetro cada uno con anestesia local de la rodilla, ni siquiera epidural, y con esa cámara vamos viendo la articulación y vamos haciendo, pues, perforaciones, como veis, en la zona desgastada, para que sangre, el hueso, cicatrice y haga como un parche que sustituye a la falta de cartílago que el paciente tiene. Es otro de los modos, como decimos, que tenemos actualmente de luchar por frenar la evolución de la artrosis para que no llegue a hacerse tan grande como para necesitar la prótesis. Claro, y luego padecer el menor dolor posible, ¿no? Porque es muy molesto. Claro. Es muy invalidante porque, como decíamos al principio del programa, es una articulación de carga que tú vas a estar caminando sobre ella toda la vida.